El excarcelado político Carlos Valle dijo que no es la mejor opción exiliarse en Costa Rica después de recibir acoso, porque la situación en el vecino país del sur para los nicaragüenses es más crítica. La policía va a seguir hostigando, nos ha estado hostigando a todos nosotros que salimos el 27 de febrero, estamos hablando de más de 6, 7, 8 meses. Sigue hostigando en nuestras casas, en las calles, si te reconocen para la policía, te dice golpista, te dice terrorista. Los mismos fanáticos sandinistas en los supermercados, escuché que dicen, están los golpistas. Y uno ya sabe lo que le pasó al excarcelado Ricardo Valdonado, pues uno no quiere pasar por la misma situación. Sin embargo, yo siento que hay muchos hermanos, expresos políticos, en cuanto salen, lo primero que buscan es buscar cómo salir del país. Yo creo que, si bien es cierto, pues existen condiciones de peligro real para los excarcelados, yo considero que en vez de salir para Costa Rica, donde verdaderamente ahí se están dando lástima nuestros hermanos, más que todo los que viven en el Parque La Merced, y los que han conseguido refugio, por ejemplo, yo estuve en la Casa Masaya, en un refugio donde viven aproximadamente ciento y pico de hermanos que viven asignados en una casa de dos pisos. Carlos Valles dijo que la presión internacional continúa siendo una de las medidas para buscarle la salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde el año 2018. Hay que tener mucha fe en el trabajo que está haciendo la comunidad internacional. Yo creo que esta convocatoria que está haciendo la Organización de los Estados Americanos para ver la situación de Nicaragua, para aplicar el artículo 21, está bastante cerca. Las sanciones que ha amenazado la Unión Europea, sanciones de instituciones y sanciones personales también están haciendo eco en la dictadura, y creo que la movilización que se ha parqueado un poco del pueblo nicaragüense, yo considero que se deben de activar los piquetes express. Creo y que el gran capital o la empresa privada debe de pensar, tal vez no un paro total, pero sí creo que un paro de unos dos, tres días afectaría bastante económicamente al régimen, y esas serían acciones que estarían conllevando a que nos vayamos a unas elecciones adelantadas con las condiciones no mínimas como las pedíamos antes, con las condiciones máximas, con que haya una vigilancia internacional, una vigilancia nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.